No, la verdad que a mis suscriptores tendría que hacerles un monumento. Yo no estoy nada contento con el video de Final Fantasy House. Y está muy incompleto, me dejé llevar mucho por traducir cosas del video de Rabbit Hole. No, no, yo le tengo que subir algo, algo más en condiciones. Esto no puede caer así. Además, ahora me están comparando con el Damián Cook. ¡Ey! Me agarran acá, laburando, ¿qué tal? Irse el país. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando no fantasean constantemente con la idea de irse el país? Por cualquier motivo, ya sea porque las condiciones de vida, la verdad, son un chiste, porque estás cansado de la maldita inseguridad, porque estás harto de que la entidad aduanera te trate como Al Capone cuando querés comprarte un mugroso Funko por Amazon mientras justo encima tuyo está pasando un avión a reventar de merca. Creo que hay muchas razones válidas para hacerlo. Incluso si ya se podría decir que estás viviendo en el primer mundo como si fuera ciudadano de Canadá o, en este caso, de España. ¿Quién sabe? A lo mejor tenés un montón de amigos en otro país mientras que estás harto de la presión tributaria. Ay, ahí viene. ¿Ahora qué, diamante? Nada, nada. Solo que el ayuntamiento aprobó otro impuesto a los pantalones bombachos. Pero si yo no uso pantalones bombachos. Digo, he impuesto a no usar pantalones bombachos. Ay. Disculpe. En este momento la polémica anda estallando porque Rubius dijo que estaba pensando en irse a vivir a Andorra. Un país mucho, muy chiquitito, pegadito a España, donde los impuestos son mucho más bajos que en España. ¿Cuántos más bajos? Muchísimo. Aparentemente allá afuera hay un montón de gente pegando el grito en el cielo porque no les gusta que una persona que tiene mucha, mucha plata no le esté dando esa mucha, mucha plata al gobierno del país que lo vio crecer como youtuber. Esa gente probablemente si me escuchara defendiendo estas actitudes acuñarían alguna suerte de meme como ese de Apu parando una bala por un millonario. Para quitarle valor a la simple opinión personal de que no es mi maldito problema ni tu maldito problema si el Rubius decide montarse una balsa kilométrica dentro de aguas internacionales para llevar vida de cazado con un elefante. De igual modo me gustaría saber si esas personas que te señalan como un Apu recibiendo una bala por un millonario tiene la más mínima idea de a dónde van los impuestos exactamente. Me gustaría saber si esos impuestos que dejara de pagar Rubius significan el cierre de comedores públicos, hospitales y escuelas por falta de fondos. También quisiera saber detrás de cuál político mucho más millonario que Rubius que no para de hablar sobre lo mucho que él haría mejor las cosas mientras está tan tranquilo ocupando una banca, está. Mientras está cobrando un sueldo que le solucionaría la vida a 10 maestros de cualquier país medianamente civilizado. Te juego al ya sabes qué que la exención de impuestos de la que goza no le es suficiente y 5 minutos de Google te van a revelar por lo menos que tiene un paraíso fiscal. ¿Cuándo menos? Ah no, se me olvidaba que los políticos necesitan ganar 6 cifras para ayudar al pueblo. Se me había olvidado que las costosísimas campañas por televisión y esas cositas que garantizan la vida del ciudadano común salían directamente del bolsillo de cada político. Una vez un huevón me decía que no es ético que una persona gane mucha mucha plata porque hay otra persona en otra parte del mundo que no tiene mucha mucha plata a la que una fracción de esa mucha mucha plata le solucionaría la vida a él y a su familia. Y la verdad es que tiene razón, es una injusticia. Como dijo una vez Calle 13, yo creo que el que trabaja más que el otro merece ganar más pero también creo en compartir lo que tengo con los demás. De la mano con eso me gustaría saber con lo mucho que se preocupan algunas personas sobre las finanzas personales de los famosos cuando pasan estas cosas si cada vez que llegan a fin de mes, después de que pagaron al alquiler, los servicios, el internet, la cuenta del teléfono, el Netflix y la suscripción a PlayStation Network porque yo los veo comentando desde Twitter for iPhone le dan absolutamente todo lo que les sobre es decir, esa práctica del banco que tienen ahí hace un buen tiempito a ONG de caridad porque hay un montón para que sepas algunas de las cuales son de hecho internacionales y es muy poquito lo que piden. Yo me acuerdo una vez que salí a hacer un trámite del banco y una chica de Greenpeace me interceptó con una de estas cosas como de madera donde tienen un papel enganchado con un metal que sostenerlo con las dos manos significa que sos asistente de alguien o estás haciendo algo importante me persiguió por al menos dos cuadras para pedirme que le dé información de mi tarjeta de crédito y así me hacían de evitarles 10 pesos todos los meses para salvar a los lobos marinos con sífilis de Honduras ¡Verga! ¡El tren de mierda te odio! La verdad es que donar a organizaciones de ayuda es extremadamente fácil y por lo menos sabes hacia dónde va tu maldito dinero y ahí sí te digo, dale guacho, si ganas un montón de guita no te cuesta absolutamente nada de igual modo pienso yo, habría que ser muy culo roto para estar exigiendo estas cosas a otra persona gane lo justo y un poco más u 800 millones de dólares justamente porque perdería el sentido de ser una ayuda humanitaria se supone que estas son en parte las funciones por las cuales los impuestos existen en primer lugar para sostener una maquinaria pública que garantice los servicios de todos los ciudadanos si España funciona de esta manera me gustaría que algún amigo español me dijese en la caja de comentarios si la presión fiscal, que creo que es casi igual de pesada que acá en Argentina donde te puedo decir que para lo que pagamos las calles deberían estar bañadas en oro y esto no es precisamente así, valen la pena me gusta porque señalar como que sos una mala persona por hacer un movimiento perfectamente legal como mudarte de país es bastante inherente a un sentimiento de patriotismo que parece que nace únicamente cuando una persona famosa hace algo que al darle una vueltica de cabeza parece tener una suerte de conflicto moral eso y cuando vuelven los debates sobre los toros que yo sepa Google es una empresa radicada en Estados Unidos y si tanto te preocupa la ética del trabajo y para ser completamente justos cada persona que trabaje haciendo viditos en internet o publicando contenido en internet debería radicarse en Estados Unidos ya que después de toda la plata que generan esas personas sale de ahí no de ninguna entidad relacionada con el gobierno de cada país que no es Estados Unidos mejor que la plata de esta empresa privada que ha ayudado a proveer la campaña de Joe Biden vuelva a donde pertenece, a los bolsillos de Joe Biden si el compromiso nace únicamente por el hecho de ser español o de ser de cualquier nacionalidad que seas entonces sos un hijo de perra cada vez que sales de vacaciones y le das tu platita al gobierno de otro país porque estás introduciendo divisas que fueron destinadas originalmente a alimentar la economía del país en el que de por sí estás viviendo también tendríamos que traer en balsa a todos los vendepatrias que se tomaron el atrevimiento de ahorrar durante años para estudiar en una universidad del extranjero con plata que fue producto de la sangre, su oro y lágrima de sus padres con la ilusión de garantizarle un futuro solvente a sus hijos sí, yo sé que no tiene nada que ver con la gente millonaria sin sentimientos que sabe del país porque los impuestos son cada vez más altos y decirle a cualquiera que se arrepiente de ganar la otra mitad de su sueldo es muy fácil pero si vamos a imponer límites absolutistas, morales a los movimientos financieros de alguien por el hecho de que es famoso entonces no seas un cagón que se cae en el molde y vamos a hacerlo en serio, absolutistamente ah, ahí sí que no es tan fácil sí, a mí también me parece que el mundo ideal sería uno donde la economía de cada país funciona como una máquina de agarrar la ropa donde no obedece la ley de la termodinámica que es cíclica, que la plata se imprime y quede en el país y que absolutamente nada ni nadie escapa porque todos sabemos que la totalidad de los impuestos que pagamos todos los idiomas que estamos inscriptos a la entidad tributaria se destina al progreso del país porque todos los países han estado progresando en los últimos par de años, ¿verdad? no me podría interesar menos lo que Rubius gane o deje de ganar y si se siente triste o muy triste porque tiene muchos amigos en Andorra o anda a saber qué él tendrá la vida resuelta allá en España o en cualquier parte del mundo lo que me interesa es que vos tenés el derecho de perseguir una mejor vida para vos y para tu familia donde te alcance tu capacidad de hacer realidad tus sueños rompiéndote mucho el culo y ganarte el derecho a alcanzar ese sueño ya sea por cuestiones económicas o emocionales a dónde vas y por qué es tu problema la gente confunde constantemente la indignación producto de demasiada corrupción que hay en todo el mundo con la envidia y su incansable costumbre de meter su nariz en las billeteras y los calzones de los demás tu país no es tu cárcel y si una persona ajena al gobierno se siente en el derecho de recibir explicaciones de tu parte vos no subestimes tu derecho de mandarlos a freír espárragos mañana será otro día al lado no se puede confiar en nadie más alta sociedad basura en la alta sociedad no se puede confiar en nadie más